Se acercan las vacaciones y mientras algunos sueñan con disfrutar de unos días de relax, muchas personas no veranearán fuera de su hogar. Un informe de la Confederación Europea de Sindicatos revela que en 2022, 40 millones de trabajadores europeos no pudieron permitirse pasar una semana fuera de casa, una cifra que va en aumento. El precio es una de las razones. La razón, obviamente, es la economía mundial. Y el budget de vacaciones es un buen budget. Hay que tener un mínimo para una persona de 1.500 o 2.000 euros. Así que si está en 3 o 4, eso cambia rápido. Pero las condiciones de trabajo también pueden influir. En este momento estoy buscando trabajo, así que he decidido que aquí estuviera a trabajar y no irse a vacaciones. La cifra ha aumentado. En comparación con el año anterior, 2 millones más de personas se quedarán en casa. Se trata del 14,6% de la población de la Unión Europea. Según el sindicato, poder disfrutar de las vacaciones es clave para reducir la discriminación entre menores. Pero también son importantes para los trabajadores. Es también no seguro para los trabajadores. Así que los trabajadores tienen tiempo para recuperar. Eso es seriamente importante para abordar el descanso y asegurarse de que vuelvan a trabajar restaurado y refrescado. El 35,8% de los trabajadores de Rumanía y el 24,9% de Chipre no pueden permitirse pasar una semana fuera de casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!